Este miércoles, la Iglesia Cristiana celebró el Miércoles de Ceniza. En dicho acto litúrgico, los creyentes en el credo católico reciben en la frente la marca con ceniza de una cruz. Este hecho implica el inicio de un tiempo de preparación cuaresma para celebración de la Semana Santa, una de las fechas más importantes de la Iglesia Católica. En esta ocasión, la celebración del Miércoles de Ceniza estará marcada por la pandemia, por lo que buena parte de los ritos de la fecha tendrán algunas transformaciones y cambios para cumplir con los requisitos de bioseguridad. Para este fin, la Conferencia Episcopal sacó una guía de los protocolos a seguir para celebrar el primer día de la cuaresma sin que el COVID sea una amenaza. Bueno, atípico para lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Porque tradicionalmente, antes, y lo mismo en la Sagrada Escritura, era echar la ceniza en la cabeza. Como tenemos que evitar el más mínimo contacto físico, la Iglesia, establecido cuando hablo de la Iglesia, es desde la Santa Sede, no es invención de la Iglesia colombiana o de la Iglesia aquí en Valledupar. Es una disposición a nivel mundial, donde quiera hacemos presencia nosotros como Iglesia Católica. La Santa Sede ha determinado, evitando el más mínimo contacto, que nosotros podamos bendecir la ceniza y a los fieles, a los penitentes que hagan ese acto de humildad, echársela en la cabeza. No le vamos a decir a nivel personal, convierte, te creen en el Evangelio o polvo eres, polvo te convertirá, sino que hacemos una fórmula general, la gente responde, y vamos yendo al sitio donde se encuentra cada hermano, con su vida de distanciamiento y depositamos la ceniza sobre su cabeza. Eso es lo que estamos haciendo. Hace una celebración maravillosa la participación de los fieles, a sabiendas que solamente tenemos aquí en Colombia el 35% de la capacidad de nuestros templos, que es el aforo, pero hemos, en el caso aquí de la parroquia, durante todo el día estamos poniendo la ceniza. ¿Qué hicimos? A las 6 de la mañana celebramos la primera Eucharistía, a la segunda a las 9, ahorita la tendremos a las 12 del mediodía, 3 de la tarde y 6 y media de la tarde. Pero en el transcurso de todo el día expusimos el Santísimo, las puertas abiertas al templo, para que aquellos fieles que no alcanzan tal vez al aforo que se permite a las celebraciones, que puedan llegar, hacemos una oración sobre ellos y les imponemos la ceniza. Eso es lo que hemos realizado y lo que tenemos para este día. Es una gracia, es una bendición invitarles a que realmente vivan con compromiso esta cuaresma, el deseo de nosotros cambiar. La ceniza representa, yo pensaría que nos recuerda la fragilidad humana y el llamado que nos hace Dios a la humildad, a vivir según lo que nosotros somos y nunca sentirnos superiores a los demás. La ceniza representa lo que uno tiene que dejar, lo que tú tienes que cortar y que es lo único que te puede llevar, el amor, las oraciones y las buenas obras, las acciones. Aunque la cabeza de la Iglesia colombiana dio libertad para que cada obispo determina el procedimiento de aplicación de la ceniza, se emitieron algunas recomendaciones que van en línea con las directrices dadas por el Vaticano. La conferencia episcopal invitó a que solo asistan a misa a los que están en condiciones de hacerlo, además bajo la recomendación hecha desde Roma. Se sugirió que no se haga la marca de la cruz o en la ceniza, sino que sea solo echada sobre la cabeza. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!